¿Lo hacemos? ¿O no lo hacemos? Vale, me sirve. Muy buenas a todos, hermosas y hermosas. Bienvenidos a un nuevo vídeo. Cámara, no empieces parpadeando. Que te cambio en octubre, hija de la gran puta. Bueno, la cámara ya está dando por culo, por lo que veo. Pero bueno, menos mal que en octubre en principio la cambiaremos. Así que, bueno, la cambiaremos, o la reaprovechar va otra cosa esta, pero bueno, da igual. No os cuento mi vida, que os la suda. Vengo con este vídeo porque lleváis bastantes meses pidiéndome que hagamos partidas personalizadas con los seguidores, suscriptores, lo que sea. Ya sabéis que estas partidas normalmente las hacemos en Twitch. También las podemos hacer en Youtube, pero bueno, de momento lo haremos en Twitch. Así que vengo a lo que vengo. Y es a deciros que este fin de semana, ¿vale? Este fin de semana, haremos en Twitch, en directo, haremos partidas con los jugadores, ¿vale? Los que queráis uniros, haremos partidas de escuadrón, haremos partidas personalizadas, lo que vaya surgiendo más o menos, ¿vale? Básicamente lo que me pedís siempre, que a ver cuándo vuelvo a jugar con gente, pues... Sábado y domingo, a partir de las 9 de la noche hora española, ¿vale? Los dos días. Ya sabéis que normalmente estamos jugando dos, tres horitas, ¿vale? Así que estaremos dos, tres horitas también esta vez. Pero, ya sabéis que normalmente el domingo me dedico a grabar y tal, pues estaremos también el domingo en directo. Así que, ya que me hacéis hacer todo esto, no me seáis cabrones, y os espero sábado y domingo a partir de las 9 horas españolas. Por cierto, para el que se lo pregunte, esto no es ningún... bueno, la mariconada en inglés es FaceReveal, bueno, ningún... Desvelando la cara y tal, porque realmente ya tengo vídeos antiguos del canal enseñando el careto. Aunque sí que no llevaba la melena larga, ni la barba recortada tampoco, bueno, no sé ni si llevaba barba. Era un inverbe bastante mierdoso, así que no creo que tuviese nada. Pero, bueno, aparte de esto, bueno, más para algunos sí que sea la primera vez que me vea el careto. Aunque me podéis seguir en Instagram si os apetece. Aunque no subo muchas cosas, pero bueno, algunas tonterías podéis ver ahí, entre ellas mi careto. Y nada... ¿Qué cojones van a ir a Twitch? Seguidme en Twitch. Tenéis Discord, Instagram, todo abajo en la descripción, ¿vale? Así que nada, muchachos, ven el puto sábado. No me seas hijo de puta. Que me hacéis perder un fin de semana entero. Vale, en verdad no es perder porque nos lo pasaremos de puta madre. Pero os espero este sábado y el domingo, ¿vale? No me seáis ratillas. Así que... Porque si no... Puñetazo, ¿eh? No dice nada y lo dice todo. Os espero. No me seáis raras cobardes. Nos vamos a dar de hostias en War Thunder este fin de semana. No. νοca